Sensación Láser Yo no vivo en la gran ciudad y mi casa es pequeñita Yo no vivo en la gran ciudad y mi casa es pequeñita Pero hay calor en mi hogar para abrigarte muchachita Pero hay calor en mi hogar para abrigarte muchachita Y en mi corazón una gran pasión para amarte muchachita Y en mi corazón hay una ilusión porque tú eres tan bonita Y en mi corazón una gran pasión para amarte muchachita Y en mi corazón hay una ilusión porque tú eres tan bonita ¡Ay, caramba! Te veré a las cinco de esta tarde por última vez Te diré que reconozco mis errores Que te amo, que por siempre te amaré De mi bien, que la culpa ha sido mía de mi proceder Porque sé que el amor que me tenías con mis cosas destrocé Lo que se hace se paga yo y pagué Hasta la última gota de llanto pagué Adiós, 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 querida mía Con esto he pagado lo que fui Pues nunca respeté tus sentimientos Jugabas sin saber que te perdía Adiós, adiós, adiós querida mía Con esto he pagado lo que fui Pues nunca respeté tus sentimientos Y ahora lo pagué pues te perdí Cuando habla el corazón No se puede ocultar un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Música Música Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Cuando llama a la radio Dice Señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debes sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Esta historia la conozco Es el Señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Que no quieres volverme a ver Que no quieres saber de mí Y no te duele reconocer Que por celos Que por celos Que yo te perdí Ni mi tristeza Te hará volver Que ya todo Se terminó Y mi canto Me sabe cruel Nada Nada Me hace feliz He pensado tanto en ti Solo voy Sin saber a dónde ir Me abandonas A mi suerte No te importa Mi dolor He pensado tanto en ti En mi ilusión No la mata el tiempo No Te espero Como siempre No te olvides De mi amor Amar es perdonar Quien ha amado lo sabe Al menos disculpar El pecado El pecado más grande Si tienes que llorar Que valga la pena Por alguien que en verdad Te ha querido A la buena Si amas a una mujer Le debes comprender Le debes depender De la maldad humana Pues debes de saber Que no hay buenas ni malas Ellas saben querer Según tu amor Asama Que no hay buenas ni malas Tanto tiempo ha pasado Y mi amor has olvidado Más sigo yo Más sigo yo Con tu amor En mi presente Recordando aquí en mi mente Que un día tú Me juraste con un beso Que nuestro amor No iba a morir Sin embargo Sin embargo lo olvidaste Y mi amor cambiaste Ahora tú eres de él Dime si eres feliz Junto a él Aunque te quiero Espero que sí Pero no dudes Si quieres volver Porque jamás me he olvidado Porque jamás me he olvidado Junto a él Aunque te quiero Espero que sí Pero no dudes Si quieres volver Porque jamás me he olvidado De ti Oh mi amor Disculpa si te llamo Solo quería Escuchar tu voz Oh mi amor Te juro estoy sufriendo Porque esta despedida Me mata el corazón Si tú te vas Quiero que comprendas Que por mi parte No habrá rencor Que en mi alma Y en mi mente Vivirás Que si tú te vas Le pido adiós Que por siempre Te cuide a ti Que si algún día Tú regresas Aquí estaré Que si tú te vas Germán Trujillo En cabina Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte A mi lado Para siempre A mi lado Junto a mí Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer Que hacen parecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Conmigo una vez más Mi pensamiento Se me llena del ayer Pensamiento se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo Te arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez Te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen parecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Desde Queens, New York